No es cojo Casi lo muerto Aca se baja Terrible tiro Muerto Juani Muerto va a ser FUBI Si es muy fácil ¿Cuántos puntos tengo yo? Muerto, botón local Muerto, botón local Muerto, botón local Quinto Venite para acá Cristal La agarre, la agarre No, porá La moneda se da 10 puntos Y si es que la agarre Pero es que la agarre la moneda, grudo No me contó Y me matan Para atrás No, porá No, porá No, no, no Se la ha raro No, no, no No, no, no Dale, boludo Dale, boludo Ahora, por qué la luz se fue No, no No, no ¿Esto es PASCU? ¿Esto es PASCU? ¿Por qué todos me pegan tiro falsos, boludo? que pisado el desgastado no sé dónde está el desgastado el desgastado está cambiando en las plantas el bulo es una rata le reaparece el frente del desgastado y si estamos anónimos si no no, no, no la gana si abandonó la que voy a hacer no, no oh, si, si, si abandonó un montón de gente no, pero el desgastado no se fue bueno, yo estoy con una una malísima yo uso yo trato de hacer la doble dios haciendo 10 posibles de cazadion 10 posibles de cazadion y sin gratis es que el desgastado muerto está majo como 10 puntos 25 no es nada malo así no es posible casi está malísimo moneda, moneda tengo que agarrar la moneda 6 segundos el desgastado está cambiando todo el tiempo el desgastado no está cambiando o sea ahora no está cambiando muerto muerto ay, vasco te acabo de me voltear a la lucha perdiste, Juan y no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no ay, vasco ahora la que está cambiando no sé no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no para, 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 para yo tengo que concentrarme voy rebajo de puntos ya no te pego buen, buen, buen pesada mierda ¿qué hiciste? ya, me muero pesada mierda ¿qué hora es, Nacho? ¿qué me quedo? ¿qué? que queda la Océana ¿qué? la Océana es el nuevo soy sin media mi su casa tiene que llegar al final por campear que sería de tu canguit buen, ¿ witnesses? ¿qué te digo? con vos venís de la camota que es lupa acá ¿qué? ¿cuani? mejor sí ¿qué es cuando las seis? porque son las 5.26 recién tres horas te estoy dejando porque yo un reloj parado falta una ronda juani yo lo abandoné ¿por qué abandonaste papá? porque no son para que me voy a perentar nicolás jugame mientras arena no es una partida ah no sé no sé no voy a poderlo menos y el otro lado de quieren ver a gol de velobes gente de esto a veces no quiere ver el libro de todo sabe que es bien y que la con maxi office me quema que se poza el tarea a ir ir y no me hagan mucho no me quería dar mi amor no lo abandona por eso se cerra el puto pico de arremando voy a voy a usar el combo que como gané la para ti como no con que el top con que quede top 2 no lo abandona como quiero que estoy ganando no quiero sos un boludo lolo entonces como ver que vamos a jugar en atrios invitarme es un chico que es muy bueno y me cae re piola bueno no lo conozco pero le bajo invitar no 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 como te vas a comer todas la brucle la brucle no 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 una respetar a los otros jugadores ningún ninguno ningún sobre t y ahora y ahora dale y listo y listo imagina Chato, que burda Los rebanidos entramos No, van a entrar ustedes dos Ustedes tres, perdón A ver, poned listo, poned listo Chato, que boludo Oh No Somos hackers Ya Que? No, que? Que? No, que? No, creativo No, creativo No, creativo Amigo Estás jugando, boludo, llorada Que rica, ahí hicimos Yo también, boludo, manejamos un squad Solo un squad A la de los dos contrados Yo estaba yendo a jugar Burkley con Dan Toto WTF? 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 El boom WTF? Esa es la isla del trailer de la PC4 Mal, mal Mal, mal Es verdad, yo no sé si con la pistola Es verdad, amigo Se puede estar acá abajo, se puede estar acá abajo Miren Aparte no podemos volver a la central Osea no estamos en carácter No, miren esto, esto es la ropa Miren esto, esto es la ropa Creo que encontramos el boom de abajo del planeta ¿Vieron ese boom? Sí, sí, el boom con Mal Ah, sí Oye, no sé a ver qué onda Qué onda, boludo, eh? 費 Una va de acá Vamos a... Mal ¡Estamos en una partida Berman! ¡Vamos a la montaña, la pobre del mundo! No, no, no llegamos Ni un pedo, la defa es... ¿Vamos al mapa? ¿Vamos al mapa? No sé dónde está Debe estar por acá, no sé, porque había un autobús o algo así Ahí en el autobús Ya no tiene nada, ganábamos la partida Se puede reaparecer, ¿eh? Sí se puede Pero no te dejas Pero no te dejas Si, pero no te dejas Es que no te pone a abandonar, te pone a abandonar partida A ver A pesar de que descubrimos un Boku, ¿no? Y si Que se una, deje en Brooklyn y te hackea a la partida Se hace una partida arena y de la nada está haciendo salida Ehm Ehm No, es un pelotudo No, es un pelotudo, yo no entero No se debe de parar No se debe de parar Se perdió de la hermosura, boludo Si mal es que es hermoso, boludo Ahí, ahí en la caja En la partida, boludo Y yo, y le llevaba un bañal y a mí no, boludo Para armar la partida Bueno, vamos, vamos Yo voy a detallar esas montañitas A ver A ver A ver A ver Tito, para, se unió Maxi No, que se vaya ¿Quién es el líder? Se fue No, dale No se debe de parar Yo estoy yendo a una montaña de hielo Es Pico Polar ¿Te imaginás que era Pico Polar? Si, ¿Te imaginás que era Pico Polar? ¿Se imaginan que íbamos a la temporada o no? No ¿Uuuh, en ardo? Pero, aunque igual, aunque, igual dicen Que esas montaña... Son eso Tipo Hay montan... Hay montañas que dicen que es el viejo mapa De, de, de... Resjuro que hay lugares que Es decir si quieres ver en el portal Estamos relajando Salimos del mapa Si yo lo veo, pelo hasta acá Está por ahí Si, si.. Si se pone, no pasa www.cnicist... Salimos de, el... Como el nanias No... ...Dracete el守icioso Elra... Quien, es este En el mapa, boludo Tenemos como velaria Si nos vemos que es como arena y ganamos la partida de arena estando acá Y ganamos puntos Ya Y ahí la gente que nos espectaba Nosotros nadando en el medio de la nada Es rancio Es tipo Denunciado Ah, ¿hacemos denuncio por error? Sí, sí, sí Gracias por su denuncia Acá tiene su recompensa Y la denuncia Nos daban Todas las esquinas del juego Es como Se lo prometo, se lo prometo Hay gente que dice Hay gente que dice que Viste que hay tipo islas Así tipo Planas y así largas Yo creo que no llegamos más a la montaña No, no estamos como un poquito cerca, creo Sí, miren el mapa No aparece nadie en el mapa Yo salí de la zona negra O sea, voy a gustar esta base banda, ¿no? Pero No No Vivo la flechita de morir Sí, boludo Bueno, chicos Chicos Eh, veo a alguien Veo a alguien Me parece que veía a alguien Ah ¿Ustedes están recarca de la montaña? No, no No, ahí En tanto para acá Tenemos una partida en real Pero podíamos reaparecer Y tenemos tres horas en la partida Y cuando nos mataron Reapareciamos No, no Teníamos diez mil de vida Esto va gripeado Esto va gripeado Esto va gripeado Sí, yo 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 inicio video Que inicio video Puedes hacer un video Para, para, para Esto es para gripear Amigo Lo cual es lo que tengo un poco Se sorprende Tengo 60 Generalmente Yo no sé Me bajaron a 40 Esperá Ponte el shampoo